Uno, dos, tres... Ta 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 Recuerda que ya ves cuando te conocí Recuerda que ya tarde pero no recuerdo ni donde te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De sus tulitos ojos y sus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma para su vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cositas fresco Alma para su vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti